¿Cuáles son las recomendaciones en el informe? ¿Cuáles son las recomendaciones en el informe? Sí, a ver, eso resulta exactamente de por qué no debemos en esta ciudad ni en ningún otro proceso de reconstrucción hacer las cosas sin evidencia científica. A ver, hay un proceso de entrada que empezó, digamos, con confusiones, porque si ustedes se acuerdan, los primeros dictámenes fueron hechos hasta por estudiantes que habilitaron y brigadas. Y eso provocó que en muchos momentos hemos tenido procesos de, digamos, de concertación con los propios vecinos, porque primero estaban en verde y luego ya estaban en rojo o estaban en amarillo y no necesitaban demolición y luego sí. Eso partió exactamente de hacer procesos que no son de emergencia en los procesos de emergencia. O sea, en la emergencia lo que hay que salvaguardar son las vidas, lo que hay que salvaguardar es recoger y estar hasta el último momento en ver cómo podemos salvar las vidas y cómo podemos además recuperar la esperanza y a nuestros muertos. Y recuperar en muchos casos los servicios públicos, las comunicaciones, la luz, etc. Eso es la emergencia y entonces en el periodo de emergencia lo que se hace es eso y no se hacen procesos de dictaminación que después nos han provocado lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos ese problema. El otro problema tiene que ver también con los procesos que ya lo mencionó la legislatora que tienen que ver con tenencia. En la ciudad tenemos graves problemas de tenencia. ¿Quién acredita que son dueños o no? ¿Cómo dan los permisos o no para que entonces haya un planteamiento para seguir con el proceso de reconstrucción? Y eso te puedo decir, tú tienes un edificio de 30 gentes, pues esas 30 gentes tienen que estar de acuerdo. Y esos son procesos también de participación y de concertación que llevan tiempos. Todo esto y luego el asunto del financiamiento que sale, que si no sale, que quién nos da, pues ha provocado un ritmo lento en términos de lo que la gente sobre todo quisiera estar viendo ya resuelto. Y cosas como la que ahora vimos en Iztapalapa o en Proposangregorio, en estas construcciones que no están durando, bueno, ya déjense si tiempo, no están aguantando ni otro sismo. ¿Y esta corrupción cómo la ven? Eso tiene que ver mucho con esa parte. Necesitamos fortalecer la capacidad técnica porque en esa medida lo que estamos promoviendo es la corrupción. Entonces, si tienes insuficiencia de DROs y de capacidad técnica para hacerlo, básicamente lo que a uno se suma es a la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver más rápidamente que otros resuelto su problema. Perdón, ¿estas 120 quejas que mencionó que siguen activas, mayormente contra quién son y en qué temas están? Bueno, si ya estamos hablando de seguridad jurídica, es la queja de que no, a ver, la gente todavía ahorita no sabe qué va a pasar con su edificio, qué va a pasar con su vivienda y en dónde va a ser reubicada. Entonces, esas son las mayores quejas. Varían entre parte de las delegaciones, parte de Secretaría de Obras, Eduvies, por ahí viene. Pero permítame insistir un poco en las dos recomendaciones. Si bien no nos puede dar detalles, en una cuestión muy general, ¿a qué rubro van? ¿Hacia la cuestión de la construcción, a la situación de la atención del gobierno? ¿Hacia qué rubro van? Una, la primera tiene que ver con lo que hemos documentado de omisiones previas al sismo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo saben, lo han documentado. Hay espacios, hay cosas que se pudieron haber evitados. Esa es una. Cosas que tienen que ver con que hasta ahorita lo único que está abierto son, digamos, procesos entre particulares y nosotros lo que averiguamos, como ustedes lo saben, son violaciones que tengan que ver con la autoridad. Una de esas es esa lógica. Y la otra tiene que ver con esta parte que te digo, que es cómo no estamos asegurando derecho, el derecho de vivienda de muchas personas. Sobre esas tres denuncias diarias que dijo que al final no son como denuncias, ¿cómo vienen? ¿Cuál es el tipo de problema? Bueno, imagínate, vienen, por ejemplo, en la incertidumbre. Ese es el problema, ¿no? Acabamos de dar certezas. Entonces, son quejas y servicios de solicitud para saber a qué dictamen le hacen caso, si al del naranja o así el rojo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que ver mucho con que no hay certidumbre, no hay certeza todavía. Yo creo que ese es la gran, digamos, el gran pendiente es que la gente sigue teniendo muchas dudas, la gente no tiene certezas de para dónde van y para cuándo tienen. ¿Usted tuvo algún acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Gobierno para explicar estas, digamos, altas denuncias? Todo el tiempo. De hecho, además, a ver, nosotros hemos alcanzado en algunos momentos niveles de más de 200 quejas al día. Esto tiene que, digo, no al día, perdón, acumuladas. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que nosotros vamos resolviendo porque estamos trabajando con la autoridad. Si no, no estaríamos bajando las quejas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vienen a solicitar el servicio, nosotros hablamos con la autoridad y las cosas se van resolviendo. Si no, tendríamos un acumulado de más de mil quejas. El que sea ahorita este corte, 120, tiene que ver con que las hemos ido resolviendo con la autoridad. Porque lo que nos importa no es señalar errores, nos importa que la gente vea resuelto su problema. Este presidente, algo que estaban comentando es los desalojos, ¿no? El que sacan de manera forzosa a las familias porque no tienen un documento que avale que ellos estaban ocupando ese lugar. ¿Esa situación ya se ha registrado? ¿Se está presentando? Tenemos, bueno, la comisión hace seguimiento de la parte de desalojos. Acuérdense que generalmente cuando esto sucede es porque ya hay un orden jurisdiccional en la mayoría de los casos, sino un juez que asume que los que están en ese lugar no son los propietarios, digamos, legalmente acreditables. Son procesos mucho, muy largos. Estamos hablando de gente que muchas veces tiene ahí, pues, toda una generación, hijos y nietos viviendo en el lugar. Y aquí, pues, como lo señalaba la relatora, estamos viendo más bien en cómo, si bien hay que cumplir con lo que jurisdiccionalmente se está planteando, primero, cómo se dan alternativas a la gente. No puedes llegar y decir, pues, este lugar donde vives con tus familias ya no es. Tienes que llegar y decir, ya no es, ya no pudiste acreditar y las alternativas son tales, porque lo que no puedes dejar es a la gente sin vivienda. ¿Qué es generalmente lo que sucede? Desalojan y la gente se queda en la calle. O desalojan y no hay tampoco procesos que permitan, digamos, estas reubicaciones que son necesarias. ¿Cuántos desalojos forzados tienen? No tengo el dato ahorita. ¿Desdagnificados algunos en específico? Fíjate que desdagnificados por desalojo no hay. No hay, porque, de hecho, como han ido muy lentos, todavía no estamos pensando en desalojos forzados. Presidenta, no se puede reconstruir cuando se tiene daño estructural. ¿Estaría de acuerdo en que el daño estructural son los funcionarios, son sus decisiones? Sí, yo creo que es como la oportunidad para reconstruir, también es reconstruirnos en políticas públicas. Presidenta, en un cambio de tema, en esta siembra de drogas que se documentó por parte de policías en el operativo, en Antros, ¿hay alguna ya denuncia presentada hacia la Comisión de Derechos Humanos? ¿Se tiene conocimiento? ¿Qué sabe usted del tema? Tenemos esa queja abierta por oficio. ¿Cuándo fue presentada? Está investigada la semana pasada. La semana pasada. ¿Cuál sería la ruta? La ruta es que estamos solicitando a la autoridad los elementos, digamos, de información alrededor de lo que están haciendo ellos. Dicen que ya están investigando, nosotros oficialmente la pedimos, pero tienen todavía toda esta semana para respondernos. ¿Cuántos policías tendrán ahorita en investigación? Porque ha habido muchos casos que se han hecho públicos a través de redes. La autoridad por lo general contesta a través de la misma red, ya se está investigando, pero ¿ustedes cuántos tienen de policías? Bueno, a ver, nosotros tenemos un buen número de quejas abiertas en términos de actuaciones policíacas, en la primera visita a un día especialmente. Ahí nosotros no podemos definir qué policías están, porque estamos en investigación. Generalmente hay policías involucrados, pero hasta que tengamos la ruta, acuérdate que nosotros tenemos una ruta de documentación de violación de derechos humanos y no de actuaciones. ¿Y cuál sería su valoración de la policía en la Ciudad de México? ¿Están incurriendo de manera sistemática en esto o es, digamos, un promedio normal? No, yo creo que, a ver, ahorita están intentando por lo menos hacer cosas de manera diferente. El caso, por ejemplo, de la ejecución del muchacho este que iban persiguiendo, pues ahí ya tenemos por lo menos de manera inmediata no la negación, sino la puesta en disposición de policías vinculados alrededor de esto. Presidente, pero hay algunas, por ejemplo, ciudadanos que están denunciando que con este nuevo cambio de estrategia se regresa este panorama de tolerancia cero, en donde se detiene a diestra, siniestra a personas e incluso se les procesa inmediatamente. No estamos, ahorita todos, a ver, tenemos documentados hasta antes de que entrara la nueva administración la mayoría de los desalojos violentos alrededor del narcomenudeo. Seguimos documentando los que hay ahorita, pero los operativos han sido menos. Presidente, sobre el caso de los que se policía se fueron puestos a disposición de la PBI por adhesiones a un ex miembro de la PBI, que ahora es Liga de Vagoneros, ¿se hizo alguna comunicación se va a llevar? No, estamos en investigación, igual en proceso. La mayoría de lo que ustedes ven que pasa en las calles, estamos, y por eso tenemos una primera visitaduría con quejas abiertas, se está investigando. ¿Pero entonces es una queja abierta de esta de las policías? Sí, también esta y también la de Antros. ¿Presenta la información de la SSP? Se siguen de oficio y lo primero que solicitamos es información de la autoridad. ¿Y recibieron alguna queja de las jóvenes violadas en el bachiller 9? No, esa todavía no. Muchas gracias. 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 Gracias.